de la comisión que estudió este proyecto, el diputado Plutarco Pérez. Tiene la palabra. Gracias, honorable presidenta, colegas, diputados y diputadas. La verdad que el proyecto de Tireo, que es un proyecto apasionante, y que en el día de hoy queremos que la Cámara de Diputados tenga bien aprobar. No quisiera hoy dañar la aprobación de este proyecto con la inconformidad que tengo del turno que tomó el colega Julito Fulcar, que no estaba en la agenda, pero que tomó un turno para contestar a nuestro vocero, cuando sabe el vocero del PRM que los turnos previos no se contestan. Entonces, nosotros queremos que en el día de hoy, y lástima que el presidente no está aquí para que pudiera tomar nota de lo que vamos a decir, de lo que estamos diciendo en este momento, porque resulta improcedente que este turno de Tireo yo lo tome para contestar el turno que tomó el colega Julito Fulcar. Pero, vista la reiteración del colega Julio Fulcar, vocero del PRM, que cada vez que uno de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana toma un turno, él aprovecha la influencia que tiene en el bloque, como mayoría, para contestar al bloque, nosotros nos vemos en la obligación de aprovechar esta oportunidad para llamar su atención. Pero, algo que usted le está corrigiendo al vocero, yo creo que está fuera de tema, usted como presidente de la Comisión. Entonces, el tema de usted como presidente, que estudió este proyecto, nos gustaría ver qué entiende del informe que rindió. Lo que yo no me puedo pasar, Presidenta, son de 10 minutos que me toco para apoderarlo. No, entra al tema, por favor. Presidenta, el tema lo da la Constitución, y la Constitución no me dice a mí que yo puedo hablar de lo que a la Presidencia le interesa. Y en este caso, hay que llamar la atención. Diputado, por favor. Presidenta, usted es una presidenta que uno la quiere mucho, porque usted ha desempeñado esa función durante tres años, con mucha eficiencia y mucha capacidad. Por eso me gustaría que estando yo al frente me ayudara. Me gustaría que usted me deje concluir, que ya concluyo con el colega Julio Fulcar. No, no, es que estamos fuera. Yo quiero, es el tema del proyecto. ¿Qué hago? ¿Me siento? Por favor. No, si no tiene nada que decirle el proyecto, es que está fuera de orden. O me siento, Presidenta. Diputado. Vamos al tema. No, Presidenta. Yo necesito, es desvío. Yo necesito, Presidenta. Yo necesito, Presidenta. Yo necesito, Presidenta. Que usted, en ese espíritu de condescendencia que le caracteriza, que la acompaña a pesar de su juventud, me permita concluir que no me quedan ni 30 segundos para el colega Julio Fulcar para yo entrar al proyecto de ley que nos ocupa en La Vega. Pero, Presidenta, yo quiero que usted sepa que la democracia es igualdad. La democracia es equidad. Así es, así es. Yo solo estoy, diputado. Presidenta, Presidenta. Perdón, perdón, señores. Perdón. Presidenta, el colega Julio Fulcar no solo abusó del... Eh, discúlpeme, diputado. Presidenta, déjeme hablar, déjeme hablar, presidenta. Es que en el artículo 15 me manda a llamarlo al objeto. Sí. Entonces, estamos en un turno que usted le está corrigiendo incluso al vocero de haber corregido un turno previo. Yo le estoy llamando al objeto que ahora mismo estamos en un proyecto, usted como diputado. Yo voy al objeto. Pero concluya con... Ya. Yo tengo que contestar. De acuerdo, diputado. Yo tengo que contestarle a usted que me está... Yo necesito, presidenta. No, 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 no. Aquí hay equidad de género, colega presidenta Lila Burqueque. Yo le estoy diciendo a la presidenta que ella me ha llamado la atención y ni siquiera me permite contestarle a ella. Y así, ¿no, presidenta? Sí, de acuerdo. Si usted me llama la atención, por lo menos a usted debo contestarle. De acuerdo. Y usted sabe el respeto y la distinción que todos le tenemos a usted. Pero me gustaría que lo que usted está haciendo ahora quede como un precedente para que cuando algo se salga del tema y entre a un procedimiento erróneo, que no está contemplado en el reglamento, la presidenta llama la atención. Y las reiteraciones del vocero del PRM de contestar, e inclusive sin estar en turno previo, lo toman como turno previo para que le conteste a uno de los colegas del bloque que haga uso de la palabra, es improcedente, incorrecto y abusivo de la democracia en este Parlamento. Y no se debe permitir, ni conmigo ni con él tampoco. Concluido ese tema, presidente, yo paso al tema que nos ocupa, que es el de tireo. Y de verdad que quiero felicitar a la Comisión de Asuntos Municipales que nos acompañó a esa zona maravillosa y prodigiosa de la República Dominicana hacer un descenso en una tierra que cuando llegamos allí yo ponderaba no sólo la favorabilidad del clima y el aprovechamiento que su gente le da, sino la visión que tuvo quien ayudara a que esa zona se desarrollara construyendo esa vía de acceso que sabemos que costó mucho dinero y mucho sacrificio. Tireo es una comunidad envidiable que necesita ser preservada por la República Dominicana, que necesita ser preservada por el gobierno, que necesita ser preservada por sus moradores, que necesita ser preservada por sus autoridades municipales. Y resulta que este proyecto lo hemos ponderado para que sea elevado a la categoría de municipio en el entendido de que el director municipal que hace una gran gestión en favor de su tierra no tiene la facultad de gestión a través de una oficina de planamiento urbano para preservar la tierra productiva para la posterioridad en nuestro país. Entonces, no va a afectar en nada el erario público la elevación de categoría de este distrito municipal a municipio. El colega Julio Fulcán me está dando una botella de agua para que tome agua, lo que indica que él quiere que yo retome el tema al final, Presidenta. Yo creo que usted me lo permita porque quedan cosas por decirle. De manera, Presidenta, que lo que necesitamos es que este Congreso en el día de hoy se aboque a apoyar el proyecto de ley que eleva a la categoría de municipio, el distrito municipal de Tireo, porque realmente esta tierra productiva necesita que haya un verdadero ordenamiento territorial y que allí se aplique con eficiencia la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Porque se está generando allí un cierto nivel de apetito de esta tierra que no puede ser utilizada para asentar personas, sino que la tierra que está destinada a la producción agropecuaria, principalmente en el área de vegetales, debe ser preservada para la producción de vegetales y suplir a las demás regiones del país. Y entonces, si el Ayuntamiento tiene la facultad de crear una oficina de planeamiento urbano, tendrá entonces mayor facilidad para poder ordenar su oficina, gestionar su terreno y evitar que allí los moradores vendan la tierra para desarrollar proyectos de viviendas y asentamientos humanos. Hay que preservar esa tierra para la producción agropecuaria del país, hay que preservar esta tierra para lo que es la garantía alimentaria de la República Dominicana y por esta razón nosotros pedimos a este hemiciclo que vote favorablemente por este proyecto para que Tireo definitivamente se convierta en municipio a partir de la aprobación de esta ley. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado.